Durante todo este tiempo, después de las elecciones, inclusive la semana pasada, hemos estado trabajando con el comando, con el intendente, con el equipo de la MUNI, vinculados a trabajar con los distintos precandidatos que se han presentado circuito por circuito. Y lo primero que hemos hecho es ir haciendo una evaluación de qué es lo que pasó, cómo le fue en cada uno de los barrios y en cada uno de los circuitos. Después de ese análisis, primero, además agradecerles, por supuesto, el trabajo que todos los precandidatos a concejales hicieron en San Fernando del Valle y en Catamarca. Y después de eso, bueno, comenzar a trabajar sobre el modelo y cómo va a ser la campaña que ahora se avecina para las generales de octubre. Así que bueno, nosotros ya estábamos trabajando en cuestiones, más que todo, puertas adentro, de tipo organizacional. Y sí, formalmente, el viernes se inició la campaña. Y bueno, nosotros seguimos con nuestros trabajos para adentro. Y seguramente ya esta semana, semana que viene, ya estaremos en la calle. Usted había hecho referencia ante las PASO, la importancia de la figura del doctor Gustavo Sadi, cómo el acompañamiento de la gente también se ha hecho notar claramente en las urnas. ¿Van a seguir afianzando, nos imaginamos, este trabajo de acá hasta octubre? Sin duda, el demás está decir, porque bueno, todo el mundo tiene noción de esto, pero sin duda que el gran elector en la capital ha sido el compañero Gustavo y además el aporte de todas las colectoras para concejales ha generado un trabajo también muy importante. De esta forma, me parece que nosotros ahora tenemos que generar tareas para que puedan complementar todo lo hecho por el municipio, por los precandidatos concejales, con el trabajo que va haciendo el gobierno provincial, con los distintos candidatos a diputados provinciales, con los candidatos a senador, a senador suplente, de tal forma de poder llegar masivamente a cada uno de los vecinos. Doctor, más allá de que la diferencia ha sido importante la que han hecho ustedes en las PASO a la oposición, junto por el cambio, la libertad avanza, pero hay un gran número de gente que no ha ido a votar votos en blanco, ¿van a intentar captar esos votos que han quedado ahí dando vueltas en el aire por alguna manera? Sin duda, que a un catamarqueño capitalino en este caso no haya ninguna propuesta que los movilice a votar o que si va a votar lo hace por ninguna de las ofertas electorales, no debe interpelar a todos los actores de la política para ver de qué manera generamos estrategias para que lleguemos a un buen fin, digamos. A mí me parece que ahí debe estar una de nuestras... La primera preocupación, o ocupación en todo caso, sería tratar de mantener el caudal de votos que se ha logrado. El segundo punto sería trabajar sobre aquellos nichos como el voto en blanco, aquellos que no fueron a votar, que están ahí esperando que alguien los conmueva, que alguien los permita levantarse la mañana con expectativa. Así que ahí tenemos que generar expectativas y propuestas. Y por último, también, bueno, los de otros espacios políticos que nosotros creemos que podemos traccionar también. Doctor, por último, a nivel nacional, la figura de Javier Milei, bueno, ha sido determinante en las PASO, ¿ustedes van a trabajar para que ese voto en blanco, justamente esa persona que no ha ido a votar, tratar de captarlos ustedes y por ahí esa duda que le ha generado no vaya con esta opción? Porque claramente ha sido la gran sorpresa en las PASO, ¿no? La figura de Milei. Bueno, sin duda, sin duda que ha sido una sorpresa, que sin duda que ha quebrado los modelos hegemónicos que había de los partidos tradicionales o de los frentes tradicionales en la Argentina, pero sí me parece que nos tenemos que preocupar de eso, nosotros tenemos candidatos, tenemos propuestas de cada uno de los candidatos y tendremos que explicitar cada una de las virtudes de las propuestas de nuestros candidatos y desde ahí en adelante comenzar a reconstruir una cuestión que tenga que ver con esto. Lo demás, cada uno se hace cargo de las propuestas, de lo que cada uno cree conveniente. Por lo pronto, yo vuelvo a repetir, también me parece que sería muy importante que podamos trabajar y consolidar un proyecto municipal, provincial y nacional. ¿Llamamos de atención para los partidos tradicionales, como el peronismo, como el radicalismo, lo que ha sido la elección de Javier Milei? ¿Es un llamado de atención para ustedes? Claramente, para mí claramente es un llamado de atención, claramente es un momento, vuelvo a repetir, nos debe interpelar, nos debe hacer reflexionar, nos debe hacer pensar en todo lo que no hemos podido resolver desde la democracia en estos 40 años y bueno, desde ahí vuelvo a repetir, tomar resoluciones, generar acciones y generar estrategias para que los capitalinos, los catamarqueños y los argentinos podamos consolidar un proyecto.